Excelente tema que estaban escuchando en este momento de Jordano, no voy a mover un dedote más solicitado, tema complacido al 0416-577-2281 Les recuerdo los números de contacto para las llamadas como lo es al 0274-511-368 o al 0274-999-7459 Nos pueden ubicar en las redes sociales, al Facebook, Twitter, también YouTube, en la dirección como Abre tu Corazón, Azul 939 Tenemos por acá algunos mensajes que nos han llegado a estas horas de la noche Repito el número para la mensajería, el 0416-577-2281 Por acá nos dicen, vamos a ver Buenas noches para una amiga llamada Nereida, barrio Lucha Bolivariana En el barrio Lucha Bolivariana, la canción de Rocío Turcal vestida de blanco de parte de Orlando Molina Gracias señor locutor, saludos por acá Hola me llamo Juan Miguel, para dar mi número nos damos por acá números telefónicos Otro mensaje nos dicen, hola, buenas noches, coloca un beso y una flor Ese es de Nino Bravo, vamos a colocarla, claro, porque no Otro mensaje nos dicen, buenas noches Si puedes colocar de Leonardo Fabio, la soledad es Ever Alvarado desde Elvigía Saludos, gracias Vamos a ver si la tenemos a la mano Si no, pues vamos a ver si colocamos una canción bastante buena de este cantautor Otro mensaje para lanzar con más de la buena música Nos dicen, para complacer a la supervisora Marjolín Rincón Que está disfrutando unas merecidas vacaciones con la comisión Con la canción de Camilo Sesto, piel de ángel Ok, un excelente tema Una llamada al aire, azul, buenas noches Buenas noches Aló, buenas noches amigos, ¿con quién tenéis un gusto de hablar? Con Juan Miguel Pereira ¿De dónde nos llamas amigo? A ti desea ¿Desea? ¿Qué tema quieres? ¿Escuchas lo que quieras? Con placer No, no puedes dar mi número, ¿no? Da el número para las chicas de 18 en adelante, ok Si Ok, da el número pues 0426 Ajá 771 Ok 1914 Ok amigo, que tengas éxito, saludos por acá Otro mensaje Otro mensaje Recordándole también El número para las llamadas Como lo hizo este amigo Al 0274511368 O al 02749997459 Tenemos otra llamada al aire Azul, buenas noches Buenas noches don Jesús Buenas noches amigo, con aquí tengo el gusto de hablar Se habla con Miguel Pérez Miguel Pérez, el amigo Miguel Pérez Un saludo por acá ¿Qué tema quieres escuchar amigo? Tenías tiempo que no llamabas Pues yo tenía tiempo sin escucharlo también, guaro Es que yo lo Bueno es que Estamos a mano Bueno si, es que yo pues como Hacía el programa los domingos Y ahora pues lo estoy haciendo de lunes a viernes Ya que me brindaron esta oportunidad Para No, hágalo, hágalo mijo Porque usted tiene el talento Y tiene Todas esas cualidades necesarias Para Realizar un tipo de programa De esta magnitud Además maneja la semántica correcta Gracias Entonces Mira Jesús Pues para saludar a todas esas mamatotas Que están escuchando la radio hasta ahora Ajá Que no sufran tanto por mí Que aunque yo estoy cansado Las sigo recordando Ok A todas ellas De todas maneras Les dedico Un tema de Maciel Brindaremos Por ti Y quería pedirte otro temita Lo que pasa es que estoy algo así como despechado Está despechado Uy Y eso Que me ha pasado Mañana Se va mi esposa a buscar a mi suegra A Puerto Ordaz Wow Y entonces Imagínense ¿No? Y si me colocas Un velero Llamado Libertad De José Luis Perales Libertad Ok Un velero Un velero Llamado Libertad Libertad Ok Vamos a ver si colocamos esa La Bueno hermanito Dios te bendiga Y te estamos aquí escuchando Mi esposa Mis perritas Y yo Ok Bueno Muchas gracias También por esa Por esa sintonía Que pues siempre nos hace Nuestro amigo Que También es fiel oyente Y pues es amigo De la estación Ya por aquí tenemos ubicada La canción de José Luis Perales Así que Vamos a colocarlo En este momento Recuerdenle por acá Los números de contacto Para la mensajería de texto Como lo es El 0416 577 2281 Al igual que nos pueden llamar Al 0274511 368 O al 0274 999 7459 Vamos a escuchar Este excelente tema Que nos solicitó Nuestro amigo Miguel José Luis Perales Un valero Llamado Libertad Solamente aquí en Abra Tu Corazón Donde la poesía Se echa música Y la música Echa vida Estamos escuchando Ese bonito tema De Leonardo Fabio Para saber Cómo es La soledad Tema solicitado Tema complacido El 0416 577 2281 Vamos a darle Por acá A lector Algunos mensajes Que nos han Llegado En este momento Nos dicen Hola buenas noches Mira para complacer A una amiga Que está en Nueva Bolivia Con un tema De Rudy La Escala De parte de Marcelo Saludos Al pana Marcelo Tenemos una llamada Entrante Azul Buenas noches Buenas noches Buenas noches Con quien te ha gustado Hablar Con Henry ¿De dónde nos llamas Amigo? De Cajaseca De Cajaseca ¿Qué tema quieres Escuchar o qué quieres Con placer? Amigo Yo le escuché Una música Para una Para la amiga mía Que va llegando Ahorita para la lencia De una de las Perrículas Que está buena Como para despechados Para despechados Y eso Va ahorita Escuchando Mi solo hombre Si le voy a A ver si lo escucho Ahorita Ok amigo Vamos a buscar Una canción De Ok Vamos a escuchar Algo de los Terrículas Ok Vamos a Complecerte De una vez Vamos a leer Aquí otro Mensajito Para Complecer a este amigo Para que tenga Chance De escuchar Esa canción De Los Terrículas La de Parte De su amor Oculto Bueno Hasta aquí Llegó ese mensaje Llegó incompleto Tenemos un mensaje Una llamada Azul Buenas noches Por aquí se fue Es por esta línea Azul Buenas noches Aló Buenas noches Aló Buenas noches Por acá se fue la llamada Ok Tenemos Otro mensaje Nos dicen Para Complecer a Lalo Desde la finca Tierra Negra De Rudy La Escala Ya solicitaron Algunas canciones Por ahí De Rudy La Escala Otro mensaje Para avanzar Otro Para otra canción Mira 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 ponte Ponte una Buena Bueno Acá Colocamos Todo lo que Ustedes No solicitan Ok Otro mensaje Nos dice Hola buenas noches Jesús Como estas Soy Dayana Desde El Chivo Tiempo Sin saber De ti Me alegro De escuchar De escucharte Sabe Me gustaría Ok Tenemos Otra Llamada Azul Buenas noches Bueno acá se fue la llamada Azul Buenas noches Aló Buenas noches Aló Buenas noches Creo que tenemos Fallas A ver Si Creo que tenemos Fallas Creo que tiene El micrófono Del teléfono Mal Vamos a escuchar Este excelente tema Que nos habían solicitado De Rudy La Escala El pana Marcelo Así que Escúchenla En Abre Tu Corazón Donde la pudencia Es hecha música Y la música Hecha vida Vivirás Tema solicitado Aquí en Abre Tu Corazón Por la señal Que te enamora Azul 23 3.9 Abre Tu Corazón Donde la poesía Es hecha música Y la música Hecha vida Tenemos por acá Una llamada Al teléfono personal Pero estamos acá Ocupados Ok Recuerdenle los números De contacto Para la mensajería De texto Como lo es El 0416 577 2281 O nos pueden llamar Al teléfono directo A la línea directa Como lo es El 0274 Y youtube Y youtube Como abre tu corazón Azul 939 Buenas noches El equipo De nuestro oyente Azul Carlos Mata De aquí de Bobure De Bobure Saludos por allá La gente de Bobure ¿Qué tema quieres escuchar? Para complacer a mi mamá Con la música De Juan de la de las que te conocí ¿Hasta que te conocí? Ajá Ok Vamos a buscar ese excelente tema Por favor Que la quiere escuchar ahorita Ok Vamos a buscarlo Para complacerte Ok Así que saludos A la gente de Bobure Que son fieles oyentes De la señal De Azul 93.9 Hasta que Te conocí Vamos a ubicarla De una vez Para complacer A este amigo De una vez Ok Otro mensaje Para avanzar Como es de la buena música Nos dice No me vaya No me vaya a dejar Para mañana Con la canción O yo locutor Bueno No sé que canción Habrá No hoy Si no le digo Ok Vamos a ver Otro Bueno Vamos a avanzar Como es de la buena música Y este tema Que viene a continuación Es De este Inolvidable Mortal Cantautor Mexicano Como lo es El tipo de Juárez Que pues Dios lo tenga En su santa gloria Como lo es Juan Gabriel Hasta que te conocí Para el amigo Que pues Nos solicitó Esa canción Para su mamá Excelente tema Que estamos escuchando En este momento De hechizo Ana Gabriel Tema solicitado Aquí en las líneas De Abre tu corazón En la mensajería De texto 0416 577 2281 Vamos a Darle la última lectura A unos mensajes A los últimos mensajes Ya que pues Ya estamos entrando A la recta final Jesús Dame Tu número No tenemos No doy por acá El número Al menos que sea Para contrataciones Ok Hola me encanta Tu programa Es Jaivelis Desde Sabana Grande Saludos por acá Otro mensaje Gracias Por complacer Con el tema De Ana Gabriel Desde Sabana Grande Estado Trujillo Es Jaivelis Saludos por acá Y vamonos ya Que pues Muchos mensajes Nos quedaron por leer Así que gracias Gracias a todos ustedes Por esa receptividad Que nos han hecho Anteriormente Todos los domingos Que nos hacía De 6 a 9 de la noche Pero Ya como Es exigencia De todos ustedes Gracias por ese apoyo Y ahora pues Abre tu corazón Paso a un nuevo horario De lunes a viernes De 8 a 10 de la noche Siempre vamos a empezar Como a eso De las 8 y 20 8 y 25 Ya pues Cumpliendo lo que son Los compromisos Publicitarios Y de otros Micro Programas De La estación De la estación Azul 93.9 Pero estaremos Aquí puntuales Si así Pues Dios no nos permite De 8 a 10 De la noche Con todas Aquellas melodías Que nunca pasarán De moda Y que siempre Los volverá A enamorar Así que Recordándole que Llegamos gracias A nombre de la coordinación De la estación Del señor Rama Grisolía En la producción De la estación Del señor Carlos Julio Moreno Y que les estuvo Hablando y actándoles Con todo lo que suena Jesús Coles Y recordándole que La cita es para mañana A partir de las 8 De la noche Si así pues Como dije anteriormente Si el creador No nos permite De 8 a 10 De la noche Con más De estas Hermosas melodías Como lo que van a escuchar En este momento De Nino Bravo Un beso y una flor Tema solicitado Tema como la ha sido Será hasta mañana Pórtese bien Feliz noche Y feliz Día para mañana Chau chau Dejaré mi tierra Por ti Chau chau